¡Solo 5.9! ¡Solo 5.9! ¡Solo 5.9! ¡Solo 5.9! Una amiga del exfutbolista ha hablado para Así es la Vida sobre cómo se ha tomado el protagonista de la última semana el paso al frente de su progenitora. Está muy preocupado. Está pasando un día malísimo porque hoy he podido hablar con él y está fatal. No sabe lo que hacer porque su madre para él es lo más importante del mundo y está ahí dentro. No se puede comunicar con ella ni puede hacer nada con ella, confirma la entrevistada. Por ahora María desconoce si entre los planes de Luis está el viajar a Motril para ver a su madre e intentar hablar con ella. De lo que sí es consciente es de que no está siendo el mejor momento para Luis Rubiales sobre todo teniendo en cuenta que cada vez son más las personas conocidas de todos los rincones del planeta que se pronuncian en su contra sobre lo sucedido el pasado 20 de agosto en Australia. Esta es la reacción la última hora que tenemos sobre Luis Rubiales a través de una amiga suya que fue entrevistada en Así es la Vida. Y bueno, desde luego que Luis Rubiales ahora mismo no lo tiene que estar pasando nada bien porque para mi punto de vista se está cometiendo un machaque mediático injusto con él y bueno, creo que está sobrepasando todos los límites. Que ha cometido errores, que no debía de tocarse los cataplines delante de la reina. Sí, sí, ahí no lo vamos a justificar. Pero lo del beso de Jenny Hermoso hay ya circulando 30 vídeos por internet, 30.000 vídeos, donde se ve que ella le da el consentimiento. O sea que me parece una injusticia. Vamos, parece que le ha quitado la vida a alguien, vamos. Y vamos, si luchamos contra la injusticia creo que ya está bien con Rubiales, ¿no? Vamos a hablar cosas también que ha conseguido Luis Rubiales con la selección española, ¿no? O vamos a hablar solamente lo malo. Creo que, hombre, el machaque que se le está haciendo, vamos, ni que fuera Daniel Sancho, vamos, Luis Rubiales. Me parece increíble. Comentad, opinad, dale a la campanita si no estás suscrito y nos vemos en los próximos vídeos.